Bien, vamos a hacer este problema de vectores. Me dicen que haya el vector b tal que c es igual a 3 por a menos 1 medio de b, siendo a menos 1 y 3, y c 7 menos 2. Es decir, yo tengo c es igual a 3 veces a menos 1 medio de b. Las coordenadas de c son 7 menos 2 igual a 3 por las coordenadas de a, que es menos 1, 3, menos 1 medio por las coordenadas de b, que es lo que tengo que hallar. Tendrá una primera coordenada b1 y una segunda coordenada b2. ¿De acuerdo? Bien, primero voy a hacer el producto este. Será este por este, coma, este por este. Es decir, 7 menos 2 es igual a 3 por menos 1 es menos 3. Y 3 por 3, 9. Bien, y esto igual, este por este, coma, este por este. Por lo tanto, menos 1 medio por b1, coma, 1 medio por b2. ¿De acuerdo? Y ahora ya, una vez que lo tenemos así, tenemos que hacer la igualdad. Es decir, la primera coordenada de aquí, voy a hacer el negro, la primera coordenada de aquí tiene que ser igual a esta coordenada menos esta coordenada. Bueno, antes de seguir, voy a hacer primero este signo menos. ¿Cómo lo hago? Esta primera coordenada menos esta primera coordenada. Es decir, menos 3 menos 1 medio de b1, coma. La primera coordenada, es decir, 9 menos, menos la segunda coordenada, 1 medio de b2. Es decir, se hace primera coordenada con primera coordenada, segunda coordenada con segunda coordenada. Bien, y ahora simplemente igualo esta primera coordenada, que es 7, la igualo con esta primera coordenada. Es decir, menos 3 menos 1 medio de b1. Y la segunda coordenada, que es menos 2, menos 2, se iguala con la segunda coordenada. Es decir, 9 menos 1 medio de b2. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer esto. Multiplico aquí, sería 14 igual a menos 6 menos b1. Por lo tanto, b1 es igual a menos 6 menos 14. b1 es igual a menos 20. Ya tengo la primera coordenada, y aquí será menos 4, multiplico por 2, porque tenemos aquí en el denominador 2. Menos 4 igual a 18 menos b2. Luego, b2 será igual a 18 más 4. Por lo tanto, b2 es igual a 22. Ya tengo las coordenadas, por lo tanto, el vector b tendrá de coordenadas menos 20 y 22. Ya está terminado el problema.